Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Adelgazar sin piel colgante. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero explicarte hoy qué técnicas se han descubierto para poder adelgazar sin que quede esa fea piel colgante. Es algo que debes considerar si tienes muchas libras, muchos kilos que quitar y quieres hacerlo de forma que no se dañe tu piel, que no cuelgue, pues hay cosas que se pueden hacer que se han demostrado que funcionan. Me refiero a esto, algunas personas se ponen a adelgazar y como desconocen estos factores, pues quedan con distintas partes del cuerpo con piel colgante, a veces en el estómago, a veces en el brazo, en las caderas, en distintos sitios la piel empieza a colgar y obviamente eso ya no tiene una reparación fácil ¿no?, pero se puede evitar. Así que cualquier persona que esté interesada en adelgazar, en reganar su figura y lo quiera hacer sin que le quede la piel colgante, aquí van los factores de lo que funciona. Fíjense, a través de muchos, muchos años ayudando a miles de personas, cientos de miles de personas a adelgazar, pues cuando una persona tiene exceso de grasa pues obesidad, sobrepeso, en efecto la piel está estirada, la grasa hace que la piel se estire, cuelgue. El tema es que cuando la persona entonces va a adelgazar, ¿Cómo hacerlo de forma que se evite que esa piel que estaba ahí cuelgue? Y el truco está en seguir 4 reglas que hay aquí, le explico cuáles son. Fíjense, una de ellas es que tiene usted que tener una hidratación perfecta, hidratación perfecta es porque la hidratación es lo que permite que su piel esté flexible y regrese a su sitio. Una hidratación menos que perfecta pues le va a traer piel colgante, sobre todo si usted tenía mucha obesidad, mucho sobrepeso, pues mientras más sobrepeso, más obesidad, más estirada estaba la piel, menos hidratación, menos flexible la piel, más se va a caer ¿no? Y se cae por aquí, debajo de los brazos, se cae por los lados, se cae al frente, se cae por distintos sitios ¿no? Pero eso se puede evitar. ¿Cuánto es la hidratación que se necesita? Pues usted dice su peso en kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de agua o si es su peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua diario, así que kilogramos dividido por 7 igual a tantos vasos por día, vasos de 250 mililitros, libra dividido por 16 igual, el cálculo da lo mismo, libra dividido entre 16 igual a vasos de agua de 8 onzas. Entonces esa cantidad de agua empezarla a hacer paulatinamente y sobre todo antes de empezar a adelgazar empieza a ayudar a que el cuerpo, la piel esté lo suficientemente hidratada como para que retenga su flexibilidad y pueda tener una oportunidad de recogerse esa piel. Ok, el próximo paso es que debe adelgazarse sin pasar hambre, nunca cometa el error de hacer una de esas dietas de 500 calorías, hay una dieta que se llama la dieta HGC que es unas gotitas que le dan a la persona y le dicen a la persona que no coma más de 500 calorías y las personas adelgazan muchísimo pero quedan con el cuerpo hecho pedazos ¿no? todo colgando, deforme que es algo que ya no se puede reparar ¿no? Nunca pase hambre cuando usted está adelgazando, aquí el tema de adelgazar no se trata de pasar hambre, se trata de comer lo correcto, nosotros recomendamos mucho la dieta 3x1 porque es una dieta donde usted come de todo, nada está prohibido, usted usa ¾ partes de su plato, lo usa de alimentos tipo A que son los que adelgazan, estamos hablando vegetales, ensaladas, carnes, queso, huevo y demás que son alimentos que no producen ni glucosa ni provocan mucho la producción de insulina ¿no? Y una cuarta parte del plato de alimentos tipo A que se llaman A porque engordan ¿no? que ahí que está lo que nos gusta el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, los chocolates, la pizza, todo eso está aquí ¿no? Así que básicamente uno restringe a una cuarta parte lo que engordan y tres cuartas partes lo que no engordan porque esto es una dieta de tipo hormonal. Cuando uno hace una dieta como esa usted no pasa hambre porque usted hace su desayuno, su almuerzo o comida y su cena basado en eso entonces usted no tiene problema de pasar hambre. Cuando usted hace una dieta de pasar hambre el problema es este, si usted pasa hambre y decide comer menos para acelerar la pérdida de peso, el problema es que cada vez que usted pasa hambre, 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 el hambre se traduce a estrés, hambre, hambre se convierte para el cuerpo en una condición de estrés, el estrés hace que entonces el cuerpo en las adrenales que están arriba de los riñones, las glándulas adrenales produce cortisol, el cortisol es una hormona de estrés. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol va y busca los músculos que son los que sujetan la piel, los rompe y los descompone para convertirlos en aminoácidos de forma de poder sobrealimentar a las células. Así que cuando usted al cuerpo le niega la comida, el cuerpo lo que hace es que se consume el mismo. ¿Qué se consume?, se consumen los músculos. Como los músculos son los que están agarrando la piel, cuando usted pierde los músculos debido al exceso de estrés que creó cortisol, ahora usted no tiene los tensores para agarrar bien la piel y todo eso cuelga. Así que cuando usted ve una persona que ha pasado hambre siempre va a ver una piel colgante, una piel muy muy fea que a veces lo que hay es que hacerle cirugía para poderla sacar de ahí ¿no? Así que es importante que usted nunca pase hambre, con la dieta 3x1 usted nunca va a pasar hambre, porque no se trata de pasar hambre, se trata de comer lo correcto, que entonces el cuerpo nunca pasa hambre, por lo tanto nunca está disparando los niveles de cortisol alto y si no dispara los niveles de cortisol alto no rompe los músculos y si no rompe los músculos la piel no cuelga. Así que básicamente eso es ok. Ahora el otro paso o truco ¿verdad? es que debe usted comer sus alimentos debe escogerlos de acuerdo a su tipo de sistema nervioso, todos no somos iguales, hay personas que tienen un sistema nervioso más pasivo, otros lo tenemos más excitado y así ¿no? Entonces para usted saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo vaya a MetabolismoTV y vea el episodio número 199, en ese episodio número 199 de MetabolismoTV le voy a hacer 5 preguntas. Si usted contesta que sí a cualquiera de esas 5 preguntas, usted tiene un sistema nervioso excitado, si contesta que no a todas, usted tiene un sistema nervioso pasivo. Las personas que tienen especialmente un sistema nervioso excitado pues ya padecen de bastante estrés, es un cuerpo que da trabajo para dormir, tiene dolor por la espalda arriba, es un cuerpo estresado, pues entonces si usted sale con un sistema nervioso excitado asegúrese de que va a comer de acuerdo a la dieta que se recomienda para el sistema nervioso excitado, que es una dieta que no lleva carne roja, es carne blanca como pollo, pavo, pescado, vegetales, ensaladas, quesos bajos en grasa, ese tipo de alimento no estresa el cuerpo del sistema nervioso excitado. Si usted tiene un sistema nervioso excitado y empieza a comer carne roja, carne de cerdo, pues eso lo que hace es que le crea estrés al cuerpo y levanta el cortisol y ese mismo cortisol es el que le rompe la musculatura y le rompe la musculatura y ahora usted tiene la piel colgante. Así que es importante que haga su dieta, la que vaya a ser, si usted va a hacer una dieta 3x1 y tiene un sistema nervioso excitado pues la hace de acuerdo a que lo que usted va a poner aquí de los alimentos A que incluyen la carne, pues no va a ser carne roja, no va a ser carne de cerdo, puede ser pollo, pavo, pescado y demás que no estresan al cuerpo, por lo tanto no producen esos niveles altos de cortisol que rompen los músculos que entonces sueltan la piel. Y entonces un último truco que viene de tiempo atrás, de cientos de años atrás y se aprendió de las mujeres embarazadas, es que si usted quiere evitar que la piel le cuelgue durante la dieta y desde antes de empezar la empiece a usar una cucharada diaria de aceite de lino. El aceite de lino en inglés se llama flaxseed oil, flaxseed oil, aceite de lino también le llama aceite de linaza ¿no? Pero este no es el de linaza que es comercial, no es el que usan para manufactura y nada de eso, este es el de tomar aceite de lino, se consigue en los centros de salud, es un omega 3 y se sabe que esto evita que la piel pierda elasticidad. De hecho cuando una mujer se pone en cinta, las personas que saben de esto le daban a tomar aceite de lino, una cucharada todos los días, eso hace que entonces el abdomen crece con el embarazo, pero cuando el abdomen regresa no le salen marcas de estrías, la mujer que toma aceite de lino no le salen marcas de estrías porque la piel se pone bien elástica y regresa a su sitio ¿no? Pues esa misma técnica si usted quiere adelgazar y quiere que no le quede ninguna marca en el cuerpo, no le quede nada colgando asegúrese de estas 4 cosas, hidratación correcta, lo va hacer sin pasar hambre, va a comer según su tipo de sistema nervioso y si quiere asegurarse que esa piel quede perfecta tome aceite de lino una cucharada una vez por día. Con esas 4 acciones usted garantiza que usted puede adelgazar muchísimo y no le va a quedar piel colgante ni piel fea que la fea a su cuerpo y esto se los comento porque la verdad tiempe triunfa.